Aquí está Lourdes Cardeza, aquí visitando a Nani. Así es, es bueno. Lourdes me dice que hasta llora Nani a veces con los videos. Claro. Guau, ¿eh? Exactamente. Qué privilegio, ¿eh? Denle un abrazo, Nani, a Lourdes ahí para que eso quede mi historia ahí. Dígame, jefe, ¿cómo te está cogiendo agua? Jajaja. Cocina la Brenda, señores, que fue junto con su esposo, el tocayo José Miguel, que cocinaron esta rica comida. Y vamos a probar esa son que se ve delicioso, en realidad. Esa es, amigo, ¿ustedes creen que está buena? ¡Bien, de la Italia! ¡Cocina que está buena! ¿Cómo es José Miguel? ¿Cómo es esto? Cuando uno se levanta en la madrugada, si el gallo no canta, no se va al conunco. No. ¿Es de mal agüero? No, porque ya entre las 5 y las 6 se ve al conunco. Claro. Se ve a la mata. O sea, ¿no se puede ir a las 5 de la mañana al conunco? No, porque... ¿Bierto? ¿Cómo está el sazón? Bueno. ¿Está bueno? Bueno. ¿Qué es Beto? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Cuando una ratona aparecen, nacen los pichoncitos. Eso sí son jevos. Señores, el sazón estaba tan bueno que mire cómo quedó la pala. Ay, ay, ay. ¿Qué es el puerto rico? Chuleta de gancho. Ok. Entonces se alimentaron los puertorriqueños. Por década. Sí. Ese saquito de maíz se lo mandó Juanita Nieves. Juanita Nieves. Julio. Beto. ¿Eh? ¿Para qué le echen maíz a la guinea, a la gallina? Claro. No, oye, ya comien. ¿Comieron? Sí. ¿Mañana le echan? Sí. Ahí está. Se va a tirar una foto. Luz es un amante del campo. Sí. Y de verdad que estamos privilegiados de tenerla por aquí. Y la vamos a pasar súper hoy aquí donde Dios quiere. ¿Cómo no? Hoy el campo es bella, señores. HD. ¡Hey, primo! Aquí, encantada de Puerto Plata, República Dominicana. Aquí vamos con la familia Rodríguez. Y dos tocayos, señores. José Miguel y Miguel. Y también por aquí va Nani. Y estamos emocionados, señores, porque el camino ya lo están arreglando. Hoy, por ejemplo, solamente sube un vehículo 4x4, pero ya el camino pronto, hasta los Sonatas van a poder subir por aquí. Ya ustedes saben. Bueno, señores, el tocayo José Miguel pasó la prueba. Ese no compara licencia. Ese no se la ganó de verdad, pues. Y vamos a pasarla bien con Nani aquí. Oye, Nani. Ah, sí, eh. Y Nani se pone guapo cuando tiene visita. ¿Yo? Sí. No, que no me pongo. No. ¿Y por qué? Bueno, aquí va nuestro hermano Miguel, ahí el tocayo. Desde Puerto Rico, señores. Miguel, yo pues, acá era dominicano ya, pero Miguel. Tienes ya tres años, Miguel, aquí en el país. Nueve años. Nueve años ya. En Santiago. Ahí en Santiago. Ya yo soy dominicano. Ella es dominicano, tiene el acento y todo ya. Saludos en el pueblo de Camus y Puerto Rico. Camus y Puerto Rico. Miguel, mucha gente no se ve de Puerto Rico, nosotros ya. Ajá. Sí. Vengan, vengan para acá arriba a disfrutar del campo. Gente de San Lorenzo. Sí. Y de todas partes de Puerto Rico ahí. Aquí se come con leña, orgánico, sabroso. Y lo muy importante es que dominicanos y puertorriqueños parecemos hermanos, ¿eh, Miguel? Ah, sí. Y nos llevamos como tal. Entonces. Nani, yo estoy emocionado porque siete caminos lo arreglaron para acá, mire. Ellos como que le van a echar una. Usted va a ver gente por rumba para acá. Sí, ellos como que le van a echar una toca amarilla. Sí. Porque. A los domingos y yo van para arriba. Para arriba no, es aquí. Aquí. Sí, ahí. Aquí está Lourdes Cardez, aquí visitando a Nani. Así es. Sí, es bueno. Lourdes me dice que hasta llora Nani a veces con los videos. Claro. Guau, ¿eh? Exactamente. Qué privilegio, ¿eh? Sí. Denle un abrazo, Nani, ahí a Lourdes, ahí para que eso quede en historia ahí. Sí. Guau, ¿eh? Increíble, señores. Lourdes de Puerto Rico allá, mira todos esos videos. Y Lourdes quería venir a visitar a Nani. Y eso va a pasar el día entero aquí, ¿eh, Lourdes? Sí. Claro. ¿Y cómo se siente Lourdes aquí? Muy bien, muy bien. Ah, tú estás moviendo. Entusiasmada, emocionada. Quería conocer a Nani y a Beto. Sí. Claro. Que le roban el corazón a uno cuando no ve los videos. Ay, sí. Guau. Quería venir aquí a pasar un día, como tú quieres, que vengamos a cocinar y a compartir con ellos. Ay, sí. Sí, de aquí le traemos los cariños. Así es, Lourdes le ha traído ahí su cumplita a Nani también. Y de verdad que Dios lo bendiga, Lourdes. Y gracias, Lourdes, de verdad, por su apoyo de Puerto Rico y también por siempre visitar a las personas que hacemos videos. Ya Lourdes ha visitado a Felicia y ahora está aquí con Nani. Y de verdad, yo sé que la vamos a pasar bien hoy aquí. Aquí la lluvia. Le da la bienvenida a esta familia de militanes de Puerto Rico. Miren cómo está lloviendo acá. Esto se está poniendo bueno. Bueno, señores, miren, ya tiene la cobre Nani. Gracias a Dios y a Lí García. Ya está cayendo agua, miren. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Aquí visitándote. Beto, ven a saludar aquí a su visita ahí. Ah, aquí la dicen a ti. Beto, vamos a venir de lejos. ¿Eh? Viene de Puerto Rico, vamos a verlo a usted. ¡Claro! Así que le estoy viendo bien. Beto, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, bien. Así estamos. ¿Y dónde estaba? Ahí, mochando con los matojos ahí. Limpiando la choriza ahí. José Miguel es un chef y nos va a hacer hoy. ¿Eh, eh, eh, José Miguel? ¿Qué vamos a hacer hoy? Claro, ellos están antojados de un loco de longaniza. Veanlo ahí, vean. Eso es de Nani. ¿Eso lo ponen en la nevera? Sí. Bueno, Nani, tiene muchas visitas hoy. A Nani le gusta su visita. Claro. Bueno, señores, vamos por acá. Para que puedan apreciar mejor la vista. Cuando llueve, cuando llueve, Miguel, se pone como más verde el área. Y aquí tenemos una vista a 360. Sí, pero ahí se refresca un poco. Sí, sí. La guinea de azul no debe ver todo. Él la alimenta. Miguel, ¿esto es lo que le dicen buen pan? O castaño. Hay una discusión. Porque hay gente que dice que buen pan, otros que dicen que castaño. Pan, 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 pan. La gente dice en Puerto Rico. Ah, pero usted le dicen pan en Puerto Rico. Sí, chuleta de gancho. Ok. Entonces se alimentaron los puertorriqueños por décadas. Sí. En cada familia tenía un pan de pan y dos. Pero una pregunta. El que tiene los granitos adentro. Ah, pan de fruta lo llaman. Pan de fruta. Y a este pana. Y a este pana. Ese es de la pana de fruta. Es el castaño real. Porque esa es la chiquita. Ok, ya, ya. Sí. Entonces, aquí arriba, mis estimados. Miren qué vista. De aquí. Espectacular la vista. ¿Qué es esto? Diferente. La vista, ¿eh? Increíble. ¿Qué es lo que pasa aquí? Oh, sí. Yo tengo abajo de una matemago como esta de Yamagui. Ya usted sabe. Es, miren. Una vista de verdad, miren. Yo me sorprendo cada día más. Y a veces se pone ese mal azulito, azulito. Que eso es impresionante. Los palos en luna nueva. No, que se pican. Se mueren. Se pican y se llenan de caicoma. De caicoma. Los palos de cortarlos. Es en la luna llena. En el menguante. Cuando la luna sale aquí. Todavía no se puede hacer nada. No. Bueno, cuando ella venga de aquí ya. ¿Cuando sale del mar? Sí, de para allá. Cuando ella sale entre las ocho y las nueve. Y entre más ella se gata. Se va gatando. Ahí es que ya está buena para la madera. ¿Cómo se mire? Yo te voy. ¿Ve esto? Cuando uno se levanta en la madrugada. Si el gallo no canta. No se va el conunco. No. Es de mal agüero. No, porque ya entre las cinco y las seis. Se ve el conunco. Claro. Se ve la mata. O sea, no se puede ir a las cinco de la mañana. El conunco. No, porque ellos dicen que es de mal agüero. Mala suerte. Esa, de mala suerte dicen ellos. Y si dejan, ellos nunca tiran el colín en el suelo. Los ponen sin para recortar una esquina. Si el colín cuando se levanta está en el suelo. Es de mal agüero. Ellos no van a lo que van. No. Lo que eran tú es de campo al tiempo atrás. Si usted quiere tumbar un monte y usted no tiene esto. No lo tumbe. No. Foresta. Beto. Hágame el cuento de la foresta. ¿Qué fue lo que pasó? No, fue. Fue aquel monte que tumban allá. Sí. Que lo, lo, ya lo tenía, ya lo tenían. Picado. Con el alambre secado. Ya nada más faltaba. Yo estaba trabajando también. Ah, usted estaba ahí. Sí, pero los forestas que vienen aquí son personas mías y hay guayas también. Cuando llegan ellos, llaman allá. Que estaban haciendo un descumbre. Cuando llegó la foresta, vino. Vinían tres forestas, siete forestas y un guayas. Y de una vez, con un pico, a jancar los potes que habían sembrado ya después del alambre. ¿Y qué pasó con la muta? ¿Eh? Con la muta. Entonces, llaman al muchacho, el dueño de... ¿De la finca? Sí. Llaman al muchacho, que es el dueño y un abogado. Y de una vez, ellos subían. Y ellos le meten en su viaje, le cobraron por la multa, le cobraron, le cobraron por estas doscientos cincuenta mil. Eso, aparte de lo que ya ellos habían dado. ¿Alante? Alante, para que los forestas y el guayas subieran a ver lo que había. ¿Y no volvían más? Los forestas y el guayas no podían hacer nada. Pero después que cobraron, no volvían más. No, no han vuelto más. ¿Se han comido la loma? Así mismo era cuando nosotros estábamos en la loma. Sí. Sí. Que cuando ellos veían un humito, que nosotros la vamos a caer de baixa. Ya estaban hechos allí. Y por el caibón. ¿Hacían caibón? Claro. ¿Y ves tú en el caibón? Sí. Era eso. Donde veían un humo era el que caía. Para ver si era caibón. ¿Se me dio cuenta? ¿Cómo esas son? Bueno, ya está secando. Bueno, señores, está José Miguel y su esposa. Tenemos la ayuda de Beto. Fajada ahí. Y yo no sé cuál es el misterio, José Miguel. Usted sabe de cocina. Que en fogón sabe mejor que en estufa. Sí, es la llama. ¿La llama? Sí, y la madera. Así es, miren eso. El grupo y el sabor. Eso está, señores, miren. Esta Brenda echándole. Brenda, ¿le gusta la comida en fogón? Claro. ¿Quieres seguir conmigo? Esta es la mejor comida. Sí. Una de las cosas. ¿Qué es eso? Oye, ¿le me gusta? Oye, ¿le me gusta? ¿Es la comida? ¿Es la comida? ¿Es la comida? Sí. ¿Es la comida? Sí. José Miguel, señores, y su familia vienen de Santiago. Miguel, Miguel y Lourdes vienen de Puerto Rico. Y también andan unos cuantos chicos también ahí. Disfrutando aquí en Cantabria. ¿Les gusta este campo? Sí. Nosotros siempre visitamos así, por todo el campo. Ok. Tal vez la ciudad ya es estresante, no lo mismo. No, no, lo mismo no. Y lo bueno de este campo es que está cerca, señores, de la ciudad. Los vehículos llegan hasta aquí mismo y son 4x4. La calle ya la están arreglando. O sea, que fácilmente ya esta semana hasta los sonatas van a llevar para acá si lo quieren. No, es que en el campo eso es lo bueno. Sí. Es una adversidad, te vas a pie, te vas a un burro, te tiras por una raya. Claro. Bueno, se fue con estar contentos, señores. Esa comida está en un par de minutos y lo quiere. Sí. Me vas a ver el nombre, el hombre. Que no se cocinaba casi. Hey, Chepe. Qué cantidad de agua. La agua está cerrada. Sí. Señores. Vamos aquí con Christopher. Vamos. Un joven que también le gusta el campo, señores. Seguro que sí. Y vamos por aquí, Christopher. Aquí está el gallinero. Aquí están los pollos criollos. Por aquí están las otras gallinas. Pollo. Esos son para comer. Esas tienen que tener cuidado aquí, Christopher. Por ahí está el macho man. Mira la guinea como van. Se empanta. Si no te conoces, se empanta. Bueno, señores. Vamos a ir a otro lugar a buscar la hoja. ¿Se acuerda, Luz? Antes de ayer, buscando la hoja para... ¿Se acuerda, Luz? ¿Se acuerda, Luz? ¿Se acuerda, Luz? Sí. ¿Se acuerda, Luz? Allá arriba es para... Para beber. Ok. Porque no me gustan las hojas de pastelita. Para calciar, para traigar, para bañarme. Pero allá la busco para beber. ¿En Galones? En cocina. ¿Usted mismo en Galones? Sí, en Galones. Dios mío. ¿Y mi mamá? ¿Estamos esta mañana? Para que te lo sepas. Sí. Ellos van a ver de la moria ahí. ¿No? De la moria, de la moria. Viene ya arriba. Sí. De arriba de la montaña. A veces que sí, que me cansa en la mano. Porque pesa los... Pesan los daimos. Y lo que pone aquí es como rocón de camino. Sí. Está cuando llueve si no fuera así. Sí. Así es. Es peligroso. Yo vi video de ayer y... ¿Y trajeron la gente? Sí. Sí. Todo el que viene aquí siempre quiere bajar para acá abajo. Cuando llueve, ese tequito se pone, brother. Azul turquesa, mi hermano. Y ancho se pone. Y ahí es que nadie se baña. Sí. ¿Está lleno a la cena? No, no, no. Imagínate. Ya no. El cuerpo humano se adapta a lo que sea. ¿Dónde se va? No. Acá. Ya no me hacen a mí nada. Es que ahora hay un señor que le dicen que es lo que es. Pero no lees. Tiene el azúcar. Yo te lo voy a empamar. No sé. La azúcar acabó con tu vida. No lees. ¿Tiene la hoja? ¿Esto te va si buscar? Digamos. Yo creo que Miguel y Lules. No lo vamos a poner llegado краjero. está medio seco y cuando llueve brother cuando estaba lloviendo era ancho ese charco y esa es de nosotros esa es la buena esa está más que suficiente adiós más grande que el cristo ellos no creo que no va a poder bajar no que hay bueno si la más puede llegar hasta ahí en realidad porque aquí está medio malo si bajan por aquí se baja por ahí también que mamá lo que ya se calla eso es cierto lúdico quería ver su manantía de lourdes aquí se ve lourdes entonces desde donde nos visita de puerto rico camu y quebradilla ok puerto rico se parece mucho ahora pico americana de lourdes lourdes señores ya ha venido varias veces aquí a puerto plata donde felicia le mandamos un saludo a lourdes y a todos puertorriqueños que están viendo contenido así mismo venga vengan para acá ayudar a esta gente humilde y buena que necesitan de la ayuda de nosotros mira esta mujer que esto me ha robado el corazón desde que la vi por primera vez no me pierdo los vídeos todos los lunes así es hoy no es lunes señores estamos aquí gracias a dios si quieren venir alguien para acá puede venir sin problemas lo traemos mucho amor claro que yo no salgo de aquí si nadie no sale de acá un saludo allá en puerto rico a rufino y su familia un saludo para víctor y su familia son puertorriqueños también wow hay muchos personas de puerto rico que observan el contenido y de verdad que dios me los bendiga a todos ustedes por allá quieren enviar un saludo a lourdes específico a su familia a todos allá que gracias a ustedes pude llegar aquí a donde nanny y donde beto y a familia jiménez gonzález que siempre me apoyan a nombre de ustedes yo les traje una comprita a nanny de corazón así es me voy a hacer truco vamos a la ira vamos a la ira para poner esto nos pasen un chín de agua para este en puerto rico está para agarrar con hoja, si con hoja, con gandules al campesino en puerto rico le dice jíbaro? si, jíbaro yo veo un canal de cocina que se llama jíbaro moderno, de un puerto riqueño que cocina mucho hay un montón de gente que de canales del campo, que hacen vídeos ahora sí, bueno Nani, ahora que ese moro va a saber bueno, ahí es el ocrio ese toquecito de la leña, la hoja de guineo y lo bueno que es leña, luz de la comida está de una vez si callo, usted está sudando ahí eso es lo bueno está quemando grasa ahí hermano callo y sazón así es, al mismo tiempo ahí señores, aquí está Lourdes meneando ahí ya el producto terminado el locrio, el locrio ahí tiene su locrio locrio de longaniza y mucha longaniza señores, eso no he contado o no? yo te la saco ay que Lourdes cocinó la brenda señores que fue junto con su esposo el tocayo José Miguel, que cocinaron esta rica comida y vamos a probar esa sazón, que se ve delicioso en realidad es mami, ¿usted quiere que esté buena? es que está buena el tocayo José Miguel ahí venga a comer ya, estamos listos sí, ya, misión cumplida vamos a orar, comer todos juntos así es vengan para acá a ver si están Anibel miren, aquí se la pasa súper seguro que sí y comiendo mango y y viene los gritos y ya usted sabe, los gritos chualeños que eso no tiene comparación seguro Beto ¿está contento? claro tengo gente que yo nunca la había conocido esto, Cayo estamos sí, sí ya ustedes saben llega gente que uno no la conoce no se ayudan a uno así es Berto se siente contento cuando tiene visita quién? claro que sí así es que vengan para acá en familia claro que vengan para acá en familia José Miguel les puede decir que no es difícil que vengan para acá señores no nos han mandado gente que nosotros no lo habíamos visto aquí la gente que venía dale vuelta y cuidarlo eso es la cosa del corazón así es Nani usted no va a comer? si yo voy a comer ahora después de la comida Nani va el necesito eso no puede faltar este es milagroso Nani así es mucho mucho me gustó muy bueno estaba seguimos instando Nani a todos suscriptores que vengan para acá con su familia claro a todos mis suscriptores miren que bien se la pasaron esta familia aquí sí que venga comiendo así es disfrutando y de verdad que le va a encantar estar por aquí señores parece un jebo usted un jebo un jebo un jebo un saludo para Julio Núñez su esposa un saludo para Julio Núñez su esposa un saludo para Julio Núñez su esposa y Giselle su esposo un saludo para mi hermano José Prado para José Prado un saludo para Julio Núñez un saludo para Julio Núñez un saludo para Julio Núñez su esposa un saludo para Julio Núñez y Sandra así es y un saludo también para Leida un saludo para Carmen y Roberto y para Pedro y Ramona y para Pedro y Ramona que lo quiero mucho y un saludo para Alberto y Wanda que siempre vieron los videos que fueron la gente de Dani que dieron la mayoría de la ayuda para la casa y que Dios me lo bendiga de verdad señores y que Dios me lo bendiga de verdad y vengan a visitar a Dani y Beto para acá que se sienten bien que nos vengan a visitar cuando ellos quieran bueno y vamos a a grabar a Dani ahora haciéndole un café un café en colador eh Dani si en colador ahí está así que señor voy a colar no lo cuelde ni fuerte por aquí está Sabina señores Sabina en realidad no le gusta mucho salir en cámara no le gusta mucho que la graben pero Sabina la gente la quiere mucho también y siempre le gusta como están ustedes tan bella ahí ahí está Sabina en realidad y está por aquí hoy compañiendo con nosotros ellos lo llevarán fuerte o común hay que preguntarle nada hay que preguntarle eh Lourdes, José Miguel y compañía fuerte o el café fuerte o el café fuerte o clarito 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 a Dani le gusta ahí entonces le voy a echar ahí nada más Dani le va a enseñar señores a Lourdes como se cobre el café Lourdes si si él ya lo ha enseñado verdad en Puerto Rico en Puerto Rico en Puerto Rico lo hacen así en Puerto Rico si si al colador al colador y después del té señores va después del café va el té maravilloso de Nani ya ustedes saben que le gusta así que le gusta así a ti ellos dijeron un ralito clarito o clarito 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 y va a ver eso es que echar el azúcar si le busco una cuchara allí trae una pequeña a ver en realidad de verdad que le damos las gracias por esta visita una persona muy social muy amigable muy sencilla y de verdad que estamos agradecidos Lourdes con esta visita suya aquí su familia sus amigos para que no le quede muy fuerte que tiene un café fuerte huele huele bueno ay si usted bebe fuerte no yo bebe café ah usted no bebe café no yo pensaba que usted bebe café no los cafeteros están afuera ah Miguel bebe café venga a ver cómo está eh aquí rani rani miguel me está dentro de la casa ahí eso me compré ahí miguel señores es un metorriqueño que vive aquí en dominicana me enseñó a jugar dominó señores porque yo ahora la verdad siendo honesto nunca me ha gustado el dominó pero hoy de hoy para adelante me va a gustar porque miguel me estaba enseñando ahí estaba jugando la manita de dominó y de verdad y de verdad que es un experto me iba a tener que caerse un canal para enseñar a los dominicanos a jugar dominó porque sabe jugar dominó miguel cuantos años tiene usted jugando dominó yo desde que llegué aquí nueve años ah usted aprendió aquí fue aquí yo aprendí oigan eso los tigres del dominó ah lo regañé dos veces porque me botó un juego sí sí le boté un juego ahí pero aprendimos un poco ahí y pronto señora vamos a ir por la propiedad de miguel ahí también y allá a santiago y grabar unas lindas 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 cosas ahí que tiene miguel y estamos aquí míralo ahí entonces bueno después que miguel tome la foto o el video y mira mía colado 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 este es verdad en leña mía en leña eh entonces miguel eh lourdes fue quien vio el video primero y lo introdujo a a miguel a miguel ok pero miguel me trajo para acá miguel porque la trajo para acá sí ustedes se conocieron en Puerto Rico si somos del mismo barrio ah ok ah ya ya tenemos una escuela que adoptamos allí al lado de nosotros y ella nos está ayudando ok ella es artesana en Puerto Rico ah y hace trabajos artesanales y recoge recoge un unos dineritos y viene acá y lo invertimos en la escuela en los niños ok ustedes todos tienen que ayudar a una escuela aquí en el pueblo dominicano allá en la cumbre de santiago ok entre puerto plata y santiago de la cumbre verdad exacto la carretera que va para carretera turística le dicen ok no que bien realidad y le agradecemos y le agradecemos Miguel y y Lourdes porque invertir en la educación es es invertir en el futuro y de verdad que muchas veces muchos dominicanos de hecho que pueden hacerlo quizás a veces no lo hacen ustedes a pesar de no ser dominicanos miren como están invirtiendo en la educación y eso es verdad que lo agradecemos bastante por ahí van a ir con su café y la escuela se salía así a chorro de agua si y se le cambió el techo se le hicieron dos salones el comedor la oficina de la directora la cerca el portón se le puso nuevo ok no no en realidad se lo agradecemos Lourdes y vamos a seguir creciendo y vamos a ir para allá si lo quiere pronto ahí si tiene que subir se llama Monte Carmelo Monte Carmelo la casa de él ok señores el té de Nani el té de Nani mírenlo aquí ya ustedes saben el mejor té el té milagroso de Nani la vida del campo es bella jajaja que Dios me la bendiga a todos señores bueno señores de la vida del campo es bella hoy nos hemos sentido regocijados con la visita aquí de puertorriqueño dominicano de verdad le hemos pasado súper y Beto Beto está medio triste porque vinieron a visitar no Beto no o sea contento eh Beto está guapo porque lo vinieron a visitar claro que sí que está guapo ah lo que es que está bueno que está guapo porque lo vinieron a visitar claro que si usted está guapo porque lo vinieron a visitar contento estoy yo porque yo había visto gente que nunca lo había visto Ok, ok, ok. 809-760-4085 Búscanos en las diferentes plataformas Instagram y Facebook como AG Comunicaciones Plus. Dios te bendiga.